Después de que el baloncesto en Cienfuegos hace más de un lustro perdiera su presencia en la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino Villasano de la Perla del Sur, por la falta de medios para su práctica y la cantera de atletas que permitieron la selección de quienes pasarían al alto rendimiento, la Dirección de Deportes en la provincia, con el apoyo de los diferentes factores del territorio, potencia su práctica desde edades tempranas en escuelas primarias, con los profesores de baloncesto de los Combinados Deportivos de la provincia, quienes cumpliendo el convenio Inderminés, fomentan el desarrollo de la práctica de baloncesto con la enseñanza de los elementos básicos del deporte. Como ha sido tradicional en la Perla del Sur, la Escuela Primaria José Mateo Fonseca abanderada en la promoción de la práctica deportiva desde edades tempranas en 12 deportes, haciendo honor a la etiqueta de ser referente en la práctica deportiva desde edades tempranas por el interés que suscita en la provincia de la práctica de baloncesto, el Combinado Deportivo Nº 2 de la ciudad de Cienfuegos posicionó en ese centro al profesor Erick Rodríguez, quien de lunes a viernes en las tardes enseña los elementos básicos del deporte a los infantes. En tal sentido, entrenadores y atletas comentan del trabajo que realizan y sus expectativas. La expectativa es crear los estudiantes para ver si al fin logramos entrar en el alto rendimiento, en la IDE, que no es posible que un deporte tan practicado en el mundo no tenga cabida en la IDE. Yo comencé hace dos años y me gusta el deporte, espero llegar a la IDE, que esta provincia nunca ha podido llegar, esperemos ser los primeros. Empecé en quinto grado y quiero seguir hasta llegar a la limpiada y tener un tono con el baje y seguir adelante. Empecé en quinto grado, a finales de quinto grado y me gustó porque el deporte está bonito. Para bien del baloncesto en el territorio se gestan nuevas proyecciones de trabajo para potenciar que entidades de la provincia posicionadas en áreas de las escuelas primarias apoyen el rescate y remodelación de las áreas de baloncesto de las escuelas primarias. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.